¡Tú nunca has sabido cómo usar el portal! ¡Hasta nuestros zapatos salieron volando! Ay, si eres tan inteligente, entonces ¿por qué no mejor lo controlas tú? ¿Quiénes son estas? ¿Cómo llegaron estas chicas aquí? ¡Hola, terrícolas! ¡Yo soy el sol! ¡Yo soy la luna! ¡Y yo soy una estrella! ¡Venimos a ustedes desde otro universo! ¡Dios mío! ¡Eso es un montón de oro y plata! ¡Dámelo a mí! ¡No, dámelo a mí! ¡Cálmense! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Mi tierra! ¡Quiero todas estas joyas! ¡Queremos más oro! ¡Denos todo lo que tienen! ¡Debemos salir de aquí antes de que nos aplasten! ¡Horror! ¡Horror! ¡Qué horror! ¡La tierra está rota! ¡Sin ella no podremos volver a nuestro mundo! ¡Todo por tu culpa! ¿Y yo por qué? ¿Por qué fuiste tú quien nos trajo a este planeta? ¡Ya dejen de echarme la culpa! ¡Ahorita arreglo todo! ¡Ahorita arreglo! ¿Estás loca? ¿Quieres que esas locas nos ataquen de nuevo? De solo recordarlo me da miedo de nuevo. ¡Pues aquí no hay nadie y con la ayuda de un colgante podemos unir la tierra! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es plata! ¡Pero cómo lo hiciste! ¡Ay, no! ¡Esta gente otra vez! ¡Ah, no entiendo de qué hablas! ¡Aquí no hay nada! Voy a asustar al pobre chico y se va a ir. De hecho, yo puedo escucharte. Mejor lo voy a hipnotizar y se olvidará de todo. Mira a la luna atentamente. ¡Oh, pero qué genial! Oye, ¿me dejas tocarla? ¿Qué? ¿Por qué no funcionó la magia? Lo siento, no estoy hipnotizado. ¡Ey, devuélvemelo! Definitivamente no sé quiénes son ustedes, pero si me hacen más joyas así, yo puedo mostrarles una vida increíble. Bueno, estamos de acuerdo. ¡Bien, qué genial! ¡Vamos a festejar! ¡La fiesta está genial! La gente en la tierra sabe cómo divertirse. Y los terrícolas de aquí son guapos. ¡Muy bien, ahora vamos de compras! ¡Guau! ¡Guau! ¡No inventes! ¡Hay tantas cosas geniales aquí! ¡Quiero comprarlo todo! Solo que para eso vamos a necesitar más joyas. ¡No hay problemas con eso! ¡Oh, guau! ¡Ahora compraremos todo en esta tienda! ¡Me encanta nuestra nueva vida! Todo es gracias a Justin. Él nos mostró de lo que somos capaces. Bueno, no podríamos haberlo hecho sin ustedes. Lo que nos faltaba, que Luna se enamorara de una persona. Oh, sí, tienes razón. Hay que hacer algo al respecto. Justin, quería decirte que tú me... ¡Dina, tus sentimientos! ¡Dina, tenemos que hablar! ¿Qué? Ahorita no. Justin, ¿qué decías? Te la robaremos solo un ratito. Estas chicas son un verdadero tesoro. ¿Qué quieren? El chico que me gusta me está esperando. Dina, pon los pies en la Tierra. Eres la Luna y no puedes tener una relación con una persona. Déjenme decidir por mí misma. Pues como sea, tarde o temprano, volveremos a nuestro mundo. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Y qué tal si hacemos más joyas? Por ti haría cualquier cosa. ¿Pasa algo? No entiendo por qué nada funciona. ¡Barbie! ¡Nikki! ¿Qué es lo que quieres? Parece que he perdido mi poder. Eso no puede ser. ¡Oh, no! ¡Yo tampoco puedo hacer nada! ¡Chicas, díganme! ¡Es verdad o... ¡Te están bromeando! Déjenme intentarlo. ¡Oh, no! ¡Nuestra magia se ha ido! Tranquilícense. Sé que podemos recuperarla. ¡Ay! ¿De verdad no hay forma de recuperar sus poderes? Bueno, podemos intentar unir fuerzas. ¿Y entonces qué están esperando? ¡Ay, démonos prisa! ¡Nos estamos quedando sin dinero, chicas! Combinamos el poder... ...de la luna... ...de la estrella... ...y del sol. ¡Sí, funcionó! ¡Lo han logrado! ¡Ah, ¿qué está pasando? ¡No puedo controlar mi fuerza! ¡Nuestra magia es más fuerte que nosotras! ¿Pero por qué se sientan? ¡Levántense y vuelvan a intentarlo! Esto es el fin. Hemos perdido nuestra magia. ¿Entonces otra vez me quedaré sin dinero? Cariño, no estés triste. Tengo dinero de nuestro universo. Estos pedazos inútiles de papel no valen nada en nuestro planeta. ¡Cálmate! Juntos podemos con todo. No existe un nosotros. Y ustedes, chicas, no me sirven sin dinero. Así que fuera de mi casa. ¡Ey, cálmate! ¡No! ¡Tenemos a dónde ir! ¡Neta! ¡Nos vas a echar a la calle! ¡Solo así como así! ¡A mí no me importa dónde van a vivir! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mi pulsera cara salió volando! ¿Dónde? ¡Cierra la puerta rápido! ¡Resistan! ¡Habla inmediatamente! ¡No lo haremos! Bueno, me da igual. Ustedes pueden quedarse con ese depa para pobres. Con el dinero que me sobró de sus joyitas, me compraré el departamento más genial del mundo. Justin es un sinvergüenza. Pensé que me amaba y solo quería mi dinero. ¡Te dijimos que no te enamoraras de esa rata de dos patas! ¡Pero no nos escuchas! ¡Basta de llorar! ¡Nosotras tenemos que volver a casa como de lugar! ¡Cállense! ¡Quizás al menos podamos contactar con nuestro planeta! ¡Debemos intentarlo! ¡Quizás alguien nos escuche y nos lleve! ¿Qué? ¡Espera que funcione! ¡Hola! ¿Por qué están tan tristes? ¡Sonrían! ¿Qué clase de monstruo eres? ¿De qué universo eres? ¡Soy de la Tierra! ¡Y por la foto con Haki y Wagi son 20 dólares! ¡Oh! ¡Pero no tenemos dinero! ¡Si no tienen dinero, pónganse a trabajar! ¡Maldita sea! ¡Solo me hicieron perder el tiempo! ¡Claro! ¡Esa es una gran idea! ¡Tenemos que encontrar un trabajo hasta que nos rescaten de este mundo! ¡Estás contratada como la nueva mesera! ¡Gracias por la confianza! ¡No la defraudaré! ¡Lo que me faltaba! ¡Justin! ¿Qué haces aquí? ¡Vete de aquí! ¡Ey, Dina! ¡No trates así a los clientes! ¡Sí! ¡Ten respeto! ¡Ahí está el menú! ¡Yo quiero comer 15 hamburguesas dobles con queso! ¡Vale! ¡15 hamburguesas dobles con queso y para llevar! ¿Qué? ¡No! ¡Yo pienso comérmelas aquí! ¿Estás bromeando? ¡No puedes comer tanto! Entonces apostemos. Si me como todo, entonces no voy a pagar la cuenta, ¿ok? ¡Vale! Y si no te lo comes, pagarás el doble. Trato hecho. Tienes una hora antes de que cierre el café para comértelo todo. Con 20 minutos para mí es suficiente. ¡Corre tiempo! ¡Genial! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Trece minutos, cuarenta y cinco segundos. ¡Oh, eso es tener hambre voraz! ¿Dónde te cabe tanto? Gracias por la comida. Estuvo muy rica. ¡Espere! ¿Qué es lo que hace? Aún no ha pagado su cuenta. Sí, pero su mesera me dijo que ella va a pagar mi cuenta. ¿Dina? ¿Eso es verdad? Sí, no pensé que pudiera comer tanto. ¡Qué tonta eres! Quiero que la cuenta esté pagada antes de que te vayas. Pero no tengo dinero. Entonces estás despedida. No necesito empleados como tú. ¡Demonios! Otra vez estoy desempleada. ¿Cómo voy a trabajar cuando tengo tanta hambre? Este árbol se ve delicioso. ¡Guácala! ¡Tiene un sabor terrible! ¡Acarra, porfa! ¿Acaso escuchó que tenía hambre y me trajo comida? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Estas flores no son para ti y no puedes comértelas. ¿Para qué diablos me las diste entonces? ¿Acaso no podías solo sostenerlas? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Es que tienes una cara muy bonita. ¿No te gustaría trabajar como modelo en mi agencia? Te prometo un montón de dinero y mucha fama. ¡Sí, acepto! ¡Eres maravillosa! ¡Las fotos están quedando increíbles! ¡Guau! ¡Me volveré rica! Falta un poco de papeleo y está todo listo. Solo tienes que firmar el contrato. ¿Ah? ¿Tengo que leer todo? No. De acuerdo con el contrato, Justin, y tú nos deben todo. Y nosotros nada. ¡Ey! Es una broma. O tal vez no. Puedes continuar con la sesión. ¡Estúpido trabajo! Las chicas han encontrado algo genial en qué trabajar. Y yo aquí estoy con un disfraz de Huggy Wuggy. ¡Oh, no! ¡Dina no debe verme! ¡Soy una perdedora! No trabajé ni una hora antes de que me despidieran. ¡Oh! ¡Huggy Wuggy! ¡Gin! ¡Me descubrió! ¡Hola! ¿Puedes creerlo? Encontré un trabajo y mi estúpido jefe me despidió. Pero no es mi culpa. Entonces, ¿qué debo hacer? No me estás ayudando en nada. En la mañana estabas más platicador. ¡Uf! Dina casi me descubre. Pero, ¿por qué será que la despidieron? No lo entiendo. ¿Qué está pasando allí? Tu pobre cafetería no es nada comparada con mi agencia de modelos. ¡Tú no sabes nada de negocios! Tengo mucho más éxito que tú. Pero ninguna chica se enamorará de un perdedor como lo eres tú. ¡Oh, rayos! ¡Qué pena me da ese pobre hombre! ¡Tengo que ayudarlo! Cariño, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es ese? ¿Qué? No inventes. No me digas que ella es tu novia. ¿Qué? ¿Acaso parezco su madre? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿En qué momento comenzaste a salir con una chica tan hermosa? Bueno, es que realmente empezamos a salir hace poco tiempo. Me presento. Soy Colin, el director de la agencia de modelos más genial. Nadie te preguntó. Pero qué carácter. Hasta luego. No entiendo por qué hiciste eso, pero gracias por ayudarme. Una probadita de su propio chocolate para ese narcisista presumido. Solo que porque me quité el disfraz, me van a despedir. No, ¿estás buscando trabajo? Justo necesito personal de limpieza en mi oficina. ¡Acepto! Es mejor que andar repartiendo volantes. Aquí es donde tendrás que limpiar, ¿ok? Y asegúrate, por favor, de regar a mi hermosa plantita todos los días. ¡Qué fácil! ¡Demonios! Tengo que pensar en algo antes de meterme en problemas. Y también no te olvides de desempolvar las estanterías. ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¿Es un libro de magia? Quizás esto nos ayude a regresar a nuestro mundo. A ver... A ver... ¡Axio Piro Portus! ¿Acabas de terminar? ¡Casi! ¡Ay, qué clase de libro es este! No, no lo sé. Lo compré en una venta de garaje, pero nunca supe cómo leerlo. ¡Dame un poco! ¿No? Si no compartes, entonces nadie querrá ser tu amigo. Eso es genial. Así me comeré todos los dulces. ¡Hey! ¡Yes! ¡Devuélvemelo! ¡No lo creo! ¡Nikki! ¡Sí! ¡Tengo los dulces! Cuando vayas a la casa, no olvides regar la flor. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? ¿Será que me enamoré? ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo que ir a casa! La comida en este planeta es muy extraña. Ojalá supiera cocinarla. Ah, tu comida se está quemando. Quizás deberías darle la vuelta. Tal vez si deba. ¡Dina! ¿Qué haces? ¿Neta no puedes pensar ni un poquito? ¡Maldita sea! ¡Odio a este planeta! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡No me gusta! ¡Ey! Tranquila. ¿Qué pasó? ¡Me despidieron! ¡Ahora ni siquiera tengo trabajo! Hoy fue un día increíble. Encontré el trabajo de mis sueños que paga mucho dinero. Este planeta ya me está gustando. ¡Claro que no! ¡Hay que irnos de aquí! ¡No es lugar para nosotras! Barbie, ¿qué trabajo conseguiste? Soy modelo en una agencia genial. No solo seré rica, sino también popular. Ah, ¿y ustedes por qué están tristes? Porque no todos tienen tanta suerte como tú. En serio, ¿cómo amo mi trabajo? Cada día me gusta más este planeta. Dina, ¿puedes explicarme qué estamos haciendo? Tenemos que averiguar qué tipo de trabajo fácil tiene Barbie conseguir uno así. Ah, sí, tienes razón. ¡Oh, es mi apuesto, jefe Drake! ¿Qué? ¿Ese poco es arrogante, es tu jefe? ¿Él fue quien me despidió? Seguro tuvo sus razones, Drake. Es perfecto. ¿Bueno? ¿Nikki, ya estás en el trabajo? No olvidaste regar mi flor, ¿verdad? Este, por supuesto que no lo olvidé. Estaré en el trabajo en 15 minutos. Creo que estoy en problemas. Necesito irme urgentemente. Genial. Parece que Niki se enamoró de un humano y ella fue quien me dijo que no lo hiciera. ¡Qué jalada! ¡Oh, no! ¡Se secó! ¡Vamos! ¡Revive! ¡O si no, tu dueño me matará! ¡Nikki! ¿Ya estás aquí? ¡Oh, no! ¡Drake ya llegó! ¡Maldita sea! ¡No puede verte en este estado! ¡Quédate ahí! ¡Nola! ¡Hola! ¡Ah, ya! ¿Ya desayunaste? ¡Vamos a comer algo juntos! Estás actuando muy raro. ¿Qué pasa? ¡Te lo estás imaginando! ¡Lo siento, Drake! ¿Cómo estás? ¿No te lastimaste? No, estoy bien. Ok. Niki. ¡Oh, maldición! ¡Mi plantita! ¿Pero qué te ha pasado? Justo hoy quería tomarme el día libre. Está bien, Vale. ¡Niki! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue la mejor decisión del mundo quitarle las joyas a esas chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero tú! ¿Quién eres? Yo soy el gobernante supremo del universo de Hola House. Y vine por las niñas Sol, Luna y Estrella. ¡Como puedes ver, no están aquí! ¡Así que vete! Vaya, mi navegador muestra que las chicas están por aquí. ¡Ay, demonios! ¡Debe ser por las joyas! No voy a dejar que me las quite. ¡Oh! Su marca comenzó a moverse. Las chicas están muy cerca. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no están las chicas! ¡Sólo están las joyas y ya! ¡Tómalas y vete de aquí! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Ah, demonios! ¿Y ahora en dónde las busco? ¿Acaso era necesario asustarme así? ¡Todavía estoy temblando! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Cambia de pose! ¿Puedo posar así? ¡Parni! ¡Eres increíble! ¡Y además eres tan mágica! ¡Hola a todos! ¿Dina? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué dices? ¿La conoces? Quiero trabajar aquí como modelo. ¡Contrátame! Dame al menos una razón por la cual debería de contratarte. Bueno, yo... sé hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Ahorita les muestro. ¡La, la, 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 la! ¡Woo! ¡Ah, la, 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 la! Parece que Dina decidió hacer el oso. La verdad es que no necesitamos nada como eso, pero eres muy divertida, por eso estás contratada. ¿Qué? ¡Genial! ¡Uh! ¡Hola a todos! ¿Y aquí dónde se puede encontrar un trabajo como modelo? ¿Qué? ¿Qué acaso tú no estabas con Drake? ¿Qué? ¿Yo? Bueno, sí. Bien, te contrato. ¿Qué? Vamos a la sesión entonces. Todas vengan conmigo. ¡Wow! 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 Contratar a Nikki es una gran oportunidad para molestar a Drake. Amigos, ¿qué look de las chicas fue el que más les gustó? Escríbanlo en los comentarios. Y bueno, para la sesión de hoy necesitamos una modelo. ¡Demonios! ¿Y a quién elegirán? La neta me vale. Decídanlo con piedra, papel o tijeras. Yo tengo que ganar. Bueno, ya veremos. ¡Ya juguemos! ¡Piedra, papel o tijeras! ¿Y quién ganó? ¡Yo! ¡Eso no es justo! ¡Fue justo! ¡Aprendí a perder! La sesión es mía. Si acepta salir conmigo, entonces la sesión será para ti. Pues, hablemos después de la sesión. No se diga más. El día de hoy la sesión será para Nikki y para mí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque así lo decidí yo. Y además el modelo masculino no vino. Quizás no vino porque nadie lo invitó. ¡Ya! ¡Silencio! Stacy, toma las fotos. Sin problema. ¡Qué maldita! ¡Me robó mi trabajo! Ya ni me digas. Las fotos están quedando padres. ¿Y qué tal si intentamos algo así? ¿Qué? ¡Nosotros no acordamos esto! ¡Ay, lo siento mucho! ¡No lo pude evitar! Muéstrame cómo salieron las fotos. Que quiero publicar algunas. Mi bonita. No permitiré que nada te pase. Aunque sorprendentemente no le guardo rencor a Nikki. ¿Qué? ¿Qué diablos está haciendo Colin con mi Nikki? Espera. ¿Acaso me enamoré? ¿Qué importa? Me ocuparé de eso más tarde. Lo que necesito es poner a Colin en su lugar ahora mismo. ¡Ay, no! ¡Plantita! ¡Rayos, Nikki! ¡Plantita! ¡Nikki! ¡Ay, plantita! ¡Nikki! Fue una brillante idea enviarle esta gran foto a Drake. Y lo mejor de todo es que ya la vio. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Le enviaste a Drake esta foto? ¡Oye tú! ¡Devuélveme mi teléfono! ¿Para qué hiciste eso? ¡Rápido elimina esa cochina foto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nikki! ¿Te enamoraste de un humano? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Puedo resolver mis problemas yo sola! Ah, por cierto, Barbie y Dina me están despedidas. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ahora solo necesito a Nikki. Y ustedes, largo. ¡Nikki! ¿Qué has hecho? ¡Colin sinvergüenza! ¿Qué te ocurre? ¡Oh, wow! ¡Con calma! ¡Eso sí que es karma por atreverte a besar a mi novia! ¿Qué? ¡Drake dijo que soy su novia! ¡Drake, no eres bienvenido aquí! ¡Ahora vete! ¡Nikki ahora es mi modelo! ¡Yo no quería que tú me besaras! ¡Todo lo que necesito es a Drake! ¡Nikki! ¡No quiero que mires a otros chicos! ¡Quiero que me mires solo a mí! ¡Órale! ¡Le acaba de confesar su amor a Nikki! ¡Estoy en shock! ¡Drake! ¡No importa cuánto lo intente! ¡Todo el tiempo estoy pensando en ti! ¡Y parece que estoy enamorado! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Suficiente! ¡No pienso soportar su felicidad! ¡Así que ahora váyanse de aquí! ¿Dónde estaba tu cabeza cuando decidiste enamorarte de un humano? ¡Yo estoy feliz por Nikki! ¡Son una pareja muy linda! ¿Estás bromeando? ¡Por su culpa ahora no tenemos trabajo! ¿De qué vamos a vivir ahora? ¡Me confesaste tus sentimientos! ¡Ahora estaremos juntos! ¿Con quién estoy hablando? ¡Ustedes no me escuchan! ¡Finalmente las he encontrado! ¡Teo! ¡Por fin viniste por nosotras! ¡Aún no entiendo por qué diablos ustedes se fueron a otro universo! ¡Es culpa de ella! ¡Yo no las llevé al portal a la fuerza! ¡Ya! ¡Basta! ¡Dejen de gritar! ¡Nos vamos a casa inmediatamente! ¡No! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Me voy a quedar con Drake! ¿Acaso encontraste una mascota en la Tierra? ¡No! ¡Es el nombre de su nuevo novio! ¡Pero qué tonta! ¿Todavía te enamoras de una persona? ¡No te quedarás en la Tierra! ¡Porque no solo desaparecerán tus poderes! ¡Sino que tú también! ¡¿Qué?! ¡Qué horror! ¡Pero cómo sabes que perdimos nuestro poder! ¡Yo sé todo sobre ustedes! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Acaso esto se puede comer? ¡Esto sabe terrible! ¡Oh no! ¡No puedo dejar a Drake así! ¡Teo! ¿Puedes dejar de comerte las plantas? ¡Mejor ya vámonos a casa! ¡Ah! ¡Espera! ¿Dónde está Nikki? ¡Demonios! ¿Cuándo se las arregló para escapar? Y ahora, ¿dónde la buscamos? Creo que ya sé dónde está. ¡Drake! ¿Estás aquí? ¡Ash! ¿Dónde estás? Bueno, bueno, Drake. ¿Dónde estás? ¿Aló? ¿Nikki? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Voy a ir al trabajo. Llegaré pronto. ¡Sol! ¡Abre la puerta! ¡Nikki! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Drake! ¡Escúchame con atención! ¡Nikki! ¿Qué pasó? No me interrumpas. Cuando vengas, puede que ya no esté aquí. Pero quiero que sepas una cosa. ¡Yo te amo! ¡Nikki! ¡No entiendo nada! ¡Nikki! Debemos devolver a nuestro mundo ahora. Drake, se nos acabó el tiempo. Adiós. ¡Nikki! ¡Espera! ¡Nikki! ¡Nikki, nos vamos todos juntos a casa y eso no es negociable. Eh, bueno, pero déjenme siquiera dejarle una nota a Drake. No, ninguna nota, Cursey. Para las personas. ¡No le hagas caso! ¡Nikki, yo te entiendo! ¡Tienes todo el derecho! ¡Gracias! ¡Ya, por fin! ¡Es hora de que volvamos a nuestro universo! ¡Nikki, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Teo! ¡Manejas horrible el portal! ¡Casi me vomito! ¡Mi planeta natal! ¡Por fin estamos en casa! ¡Soy una traidora! ¡Dejé a Drake solo en la Tierra! No digas tonterías. Él siempre ha vivido allí y muy pronto olvidará qué es lo que existe en su vida. ¡Pero yo no lo olvidaré! ¡Nuestros poderes han vuelto! ¡A ver! ¡Los míos también! ¡Nikki! ¿Y tú qué tal? ¡Los míos también! ¡Pero ahora esto no me sirve de nada! ¡Nikki! ¡No está por ningún lado! ¡Pero qué es esto! ¿Qué otro universo? ¿Esto es una broma? ¡Nikki! ¡Vuelve! ¡No puedes dejarme así, por favor! ¡No entra la llamada! ¡No entra la llamada! ¡Está fuera de servicio! ¡No! 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 ¡No me ayuda a relajarme! ¡No! 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 ¡No te lo advertí! ¡Ya cierra la bocota y lárgate de mi restaurante! ¿Dónde está mi Nikki? De verdad la extraño mucho. Y no puedo vivir sin ella. ¡Drake! ¡No! ¿Qué? ¿Estoy alucinando? No, Drake. Soy yo. ¡Nikki! ¡De verdad estoy tan feliz de que hayas vuelto! Pero... ¿Dónde estabas? Lo siento. No te lo había dicho, pero... Mis hermanas y yo vinimos de otro universo. Lo que dices... ¿Es una broma? Lamentablemente no. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Existen otros universos? Sí. Nikki. Por favor. Quédate conmigo. Te amo y no puedo imaginar mi vida sin ti, Nikki. No puedo vivir en la Tierra. ¿Por qué entonces podría desaparecer para siempre? ¿Entonces qué hacemos? ¿Acaso será este el final de nuestra historia? De ninguna manera. Podemos viajar juntos por todos los universos. Contigo. Iré a cualquier galaxia. ¡Aquí están las chicas, Sol, Luna y Estrella. ¡Wow! ¿Qué está pasando? No me importa. Con las joyas que les quité, me compré uno nuevo y... Hola a todos suscriptores. Quiero mostrarles cómo se baña Justin. Miren, agarramos espumita y se la lanzamos. Toma, toma, toma. Se me perdió de vista ese monstruo. ¡Ey! ¡Caggy-waggy! No me estás ayudando en nada. Otra vez que se me olvidó. Seguidores, ¿sabían que soy yo? ¡Uf! ¡Dina casi me descubre! Solo te necesito a ti. ¡Nikki! ¡Yo no quiero! Suscriptores, ¿quién de ustedes adivinó que yo soy Huggy-wuggy? Escríbanlo en los comentarios.